Hola otra vez a todos y a todas. De nuevo estamos una semana más con uno de los profesores que nos acompañan en el BEMID, el Programa de Instructores de Mindfulness, dirigido por Quietud Mindfulness Center y por el Máster en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, hoy tenemos la suerte de contar con el doctor José Luis Molinuevo, que nos acompaña y nos ha cedido una parte de su valioso tiempo para conocer un poco más en profundidad, algo que seguramente a todos nos va a interesar y nos va a tocar de alguna manera. Por situaros un poco en la bio de José Luis. José Luis es neurólogo, su actividad tanto clínica como investigadora se centra en la enfermedad del Alzheimer. Realizó el doctorado sobre la enfermedad de Alzheimer en la Universidad de Barcelona y coordina la unidad de Alzheimer del Hospital Clínic de Barcelona y es responsable del Programa de Información y Consejo Genético de Demencias Monogénicas. Es el director científico de la Fundación Pascual Margal, miembro del Consorcio Europeo de la Enfermedad de Alzheimer y miembro del Grupo de Demencia en la Federación Europea de Sociedades Neurológicas. Es investigador principal o colaborador en múltiples ensayos clínicos e investigación y ha publicado cerca de 180 artículos científicos internacionales y cerca de 20 capítulos de libro y varios libros sobre enfermedades neurodegenerativas. En el 2010 José Luis fue galardonado con el Premio Científico de la Sociedad Española de Neurología sobre la Enfermedad de Alzheimer. Tenemos la suerte de contar con uno de los expertos más importantes en el campo del Alzheimer a nivel mundial en este momento. Así que gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias a vosotros. Ha sido un placer haber estado hoy con todos vosotros compartiendo práctica. Gracias. Bueno, lo primero que a mí me viene a la cabeza al poder compartir contigo un rato es cada vez todo este contexto, toda esta situación, toda esta experiencia del Alzheimer está más presente en nuestra vida. Cada vez hay más personas que han escuchado, conocen o les toca de cerca o lo viven de alguna manera. ¿Hasta qué punto, desde tu perspectiva y desde tu experiencia, este es un desafío presente y futuro de primer orden en las sociedades modernas como la nuestra? Es uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad y de la medicina. Realmente, como todos sabéis, el número de casos ha ido implementando asociado al aumento de la esperanza de vida. Y en países como Europa, bueno, en continentes como Europa, países como España, probablemente el número de casos ya no aumente más porque la esperanza de vida ha llegado a techo, pero aún viene el reto de los países emergentes. Con lo cual, sabemos que a nivel mundial el volumen de casos que va a haber en los próximos años va a continuar aumentando. Pensemos que además es una enfermedad que no solo afecta al paciente, sino que requiere la atención completa del cuidador. Con lo cual, es una enfermedad que tiene un coste ya no solo económico, que es enorme, sino también social y personal grandísimo. Con lo cual, es uno de los grandes retos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años, sin duda. Y por desgracia, me temo que aún hay muchos gobiernos, incluido el de España, que aún no son plenamente conscientes del reto que viene. Y no están haciendo la inversión suficiente para podernos enfrentar a tal reto. Porque además, como bien decías, es un reto que un enfermo de Alzheimer impacta e influye sobre todo su contexto familiar de una manera muy importante. Sí, sí. Esto lo llevamos viviendo muchos años. Es decir, la enfermedad biológicamente afecta a una persona, psicológicamente afecta a otra. Y la labor que se tiene que hacer con el cuidador es enorme. Es enorme. Porque es muy difícil para una persona que empieza a cuidar a un paciente, estar completamente atento a todos los procesos que esa persona como cuidador se está enfrentando, que implica entrar en equilibrio con necesidades emocionales propias, implica entrar en equilibrio con el cuidarse a uno mismo, pero seguir cuidando a la persona afecta. Es decir, implica procesos muy complejos a nivel psicológico, a nivel de aceptación, a nivel de estar atento para no confundir tus procesos emocionales con los del paciente, etc. O sea, que es un trabajo muy importante que si no se hace bien, implica un gran sufrimiento sin duda para el cuidador que indirectamente puede no ayudar al paciente afecto también. ¿De dónde viene el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer? ¿Es algo pura y duramente genético? ¿Es algo que tiene que ver con nuestro estilo de vida? Es más complejo que todo eso porque en realidad es una combinación de un montón de factores y elementos. Estos factores y elementos hoy en día medicinales llamamos factores de riesgo y conocemos algunos de ellos, o algunos de ellos son genéticos, que te incrementan el riesgo, pero no necesariamente por tener un incremento de riesgo significa que vas a desarrollar la enfermedad. Otros son ambientales, otros son asociados a modos de vida, es la combinación de todo ello. En lo que hoy en día se avanza mucho es en el conocimiento de que la enfermedad empieza muchos años antes de que se manifieste. Estamos hablando de que la enfermedad a nivel biológico, el cerebro empieza a experimentar cambios 20 años antes de que aparezcan los síntomas. Y este es un mensaje que aún no se ha transmitido bien a la sociedad, pero que tiene implicaciones muy importantes sobre la prevención. Si una persona desarrolla la enfermedad a los 75 años, significa que a los 55 ese cerebro ya está experimentando a nivel subclínico, que llamamos, es decir, sin experimentar síntomas, pero la enfermedad ya se está manifestando en ese cerebro. Por lo cual, cualquier acción de prevención tiene que venir antes. Y se están desarrollando programas de prevención, intentando enfocarnos en personas más jóvenes para controlar factores de riesgo vascular, para controlar otros factores de riesgo que también inciden. Y de hecho, algo que yo creo que os va a gustar mucho oír, estamos empezando un proyecto de investigación europeo. Es un proyecto muy serio, financiado por la Unión Europea, donde se va a aplicar Mindfulness Reduction Therapy, Stress Reduction Therapy, a un grupo de gente con quejas subjetivas de memoria. Es decir, las personas que experimentan la sensación de que la memoria está empeorando, en algunos casos, esta sensación precede al desarrollo de la enfermedad. Con lo cual, con esta idea de prevención, se va a desarrollar este proyecto, que incluye Barcelona, como está Francia también implicado, Cannes, está también Alemania, la Universidad de Colonia, y está también Londres, ¿no? O sea, son centros de toda Europa, nos hemos reunido, hemos desarrollado un programa y a las personas que entren en este estudio, ¿no? Que será como un ensayo clínico, se les randomizará, que significa se les da, se les, aleatoriamente se les pone en el grupo de meditación o en un grupo donde se hará una intervención educativa, ¿no? Para intentar ver si esta intervención de meditación genera cambios beneficiosos a varios niveles, ¿no? Es decir, que por primera vez, algo que hasta ahora estaba muy alejado de la medicina, al menos de la medicina occidental, ya ha habido un interés por financiar un proyecto de investigación para ver realmente si puede ser beneficioso en este contexto concreto. Escuchándote y conociendo los beneficios de la práctica, ¿no?, de lo que estoy seguro es de que con independencia de los resultados que arroje ese ensayo clínico con pacientes, ¿no?, que ya puedan mostrar algunos déficits de memoria, lo que estoy seguro es que la práctica de Mindfulness tiene un impacto, estoy seguro, muy beneficioso en los cuidadores, por ejemplo. Seguro, segurísimo. Es decir, hace muchos años en mi práctica como médico, ¿no?, como neurólogo, desde hace muchos años intenté aplicar siempre la atención plena en cualquier interacción que tenía con pacientes o con familias, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces son situaciones difíciles, ¿no? Hay personas sufriendo, ¿no? Entonces, hay que estar muy atento para ver qué emociones se generan en ti en ese momento para no confundir tus emociones con el proceso, ¿no?, de intentar ayudar a esas personas afectas, ¿no? Y lo mismo puede aplicarse a cuidadores. Es decir, el cuidador, sin duda, se enfrenta a una situación muy difícil. Estamos hablando de un duelo en vida, porque una persona querida ves que se está muriendo, que esto, desde la perspectiva del budismo, es fácil de entender porque todo es impermanente, ¿no? Pero esa persona está cambiando constantemente. Y es muy frecuente oír al cuidador. Es que ya no es el que era. Ninguno de nosotros somos el que éramos. Pero en el contexto de una enfermedad esto es muy evidente, ¿no? Y el cuidador, ¿no?, la persona cercana, experimenta cómo esa persona ya no se manifiesta como se manifestaba, ¿no? Esa persona con la que se relacionaba antes ya no está, ¿no? Por eso digo que es un duelo en vida. Y es un duelo no solo en vida, sino un duelo vivo, porque va cambiando continuamente, ¿no? Esta es una de las situaciones. La otra es la sensación de pérdida, ¿no? De que se acaba. La sensación a veces que tienen algunos cuidadores, ¿no?, de abandono, ¿no? Porque generalmente ocurre, por desgracia con frecuencia, que en la familia hay una persona que coge el rol de cuidador y el resto, pues no, ayudan relativamente, ¿no? En algunas más, en otras menos, ¿no? Y a veces el cuidador se puede sentir muy solo, ¿no? Nuestra cultura, ¿no?, digamos, cuidador cristiana tampoco ayuda mucho porque genera con facilidad sensación de culpa, sentimiento de culpa, la sensación de que lo has de dar todo por la otra persona. Que eso es cierto. Tenemos que dar todo por los otros, pero sin olvidarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, encontrar este equilibrio es muy complicado, ¿no? Y sin duda la práctica de mindfulness, de la atención plena, nos puede ayudar a todos nosotros en cualquier momento, pero en situaciones como estas aún más. Sí, claro. ¿Cómo llega el mindfulness, la atención plena, ¿no?, la meditación y demás a la vida de uno de los médicos más reputados del mundo en el campo de la Alzheimer? Bueno, yo creo que fue al revés, ¿no? Primero llegó la meditación y luego llegó el trabajo, ¿no? Es decir, yo tuve un interés muy temprano por la meditación, ¿no? Muy joven, a los 17 años tenía ya una gran inquietud, ¿no? Y iba buscando, en aquella época, estamos hablando de hace muchos años en España, ¿no? Evidentemente no había nada, ¿no? Entonces, años después llegó el CEN a España, personalmente tuve la gran suerte de poder estar muy cerca de Dirabansa, ¿no? Compartir mucho tiempo con él. ¿Os acordáis de Dirabansa, no? Que también lo hemos entrevistado hace unas semanas. Él, yo creo que encarna la atención plena, ¿no? De una forma muy natural, muy cercana, ¿no? Y en paralelo, pues iba desarrollando mi trabajo profesional, ¿no? Que tiene su importancia, pero ni más ni menos que lo otro, ¿no? Es decir, la vida, yo creo que tenemos que intentar encontrar ese equilibrio entre realizarse ese trabajo, que en definitiva debería ser para los demás, ¿no? Y no adornarnos a nosotros mismos en ese proceso, ¿no? Lo cual es complicado y yo no me esconderé de decir que he tenido momentos donde este equilibrio lo he visto tambalear, ¿no? Pero afortunadamente la práctica constante ayuda a anclarte, ¿no? En lo que realmente importa, ¿no? ¿Qué aporta la práctica de la atención plena al rol de un médico? ¿Cómo impacta un médico que practica la atención plena? ¿Qué diferencia de impacto puede haber en la calidad de relación con sus pacientes? Sí, yo... Es difícil responder desde la perspectiva de que... Yo solo me he vivido a mí mismo en el contexto de la práctica, ¿no? Con lo cual no me puedo realmente comparar a mí mismo sin práctica, ¿no? Pero yo creo que es fácil de entender la respuesta que voy a dar porque todos lo vivimos. Es decir, cuando uno tiene una práctica sincera, ¿no? O al menos que intentamos que sea sincera, porque ya sabemos las complejidades que tiene la práctica, ¿no? Pues la humildad tiene que estar ahí, ¿no? Somos uno en definitiva, ¿no? Y experimentamos en cierta forma esa sensación de unidad en muchos momentos de la práctica, ¿no? Con lo cual la humildad está ahí. La empatía, la cercanía, el poder discernir lo que son tus procesos de los procesos de la otra persona, ¿no? Para no proyectarte en la otra persona y no generar... En vez de generar, intentar generar un beneficio, generar un perjuicio, ¿no? Es decir, que yo creo que los beneficios de la práctica son muchos, ¿no? Generar sensibilidad, generar empatía... Realmente estaríamos un buen rato, ¿no? Si nos ponemos, identificaría... Pero yo creo que cualquiera de nosotros los puede identificar porque son los mismos beneficios que tú experimentas en tu día a día al relacionarte con cualquier persona, ¿no? El médico tiene que ser más cuidadoso porque está en una relación donde tiene una parte de la responsabilidad que si no se maneja bien, si se maneja mal, pues es una relación desproporcionada, ¿no? Que yo creo que son las relaciones que se daban antiguamente médico-enfermo, ¿no? Que eran relaciones muy de poder, ¿no? El médico dominaba sobre todo el principio ético de la beneficiencia que se llamaba, ¿no? Y entonces el médico se instauraba como aquel dador de ese beneficio y no escuchaba tanto al paciente en pos del beneficio que quería otorgar, ¿no? Esto ha cambiado hoy en día, ¿no? El principio ético que domina es el de autonomía, que se llama donde la voluntad del paciente, ¿no? Entra en primer plano, ¿no? Con lo cual, esa relación se tiene que hacer mucho más transversal, ¿no? Y ahí yo creo que la meditación también ayuda. Siempre entendiendo que aunque sea una relación de igualdad, el conocimiento está en un lado, ¿no? Que esto a veces también se pierde y eso es otra pérdida del equilibrio, ¿no? Esto lo vemos mucho. Ahora las relaciones son mucho más igualitarias y a veces eso hace pensar que el conocimiento también es igualitario. No necesariamente, ¿no? Interesante. Estoy seguro que hay gente que nos está escuchando ya para ir terminando, ¿no? Y no robarte más tiempo. Estoy seguro que hay gente que nos está escuchando que se pregunta ¿Qué puede hacer para, de forma práctica, prevenir esto de lo que hablamos que es y que puede ser el gran azote de nuestra sociedad, ¿no? Como el Alzheimer. ¿Qué puedo hacer yo en mi casa? Sí. Bueno, hay una serie de factores que merece la pena intentar controlar, ¿no? Por ejemplo, todos los factores de riesgo vascular, colesterol, diabetes, hipertensión, esto, tenerlo bien controlado, ¿no? Eso incluye también hacer una dieta mediterránea, hacer ejercicio físico, intentar tener una vida intelectualmente plena, intentar tener una vida social plena también. El relacionarnos con los demás es importante. El intentar estar, digamos, bien de ánimos. Es decir, hay una relación compleja entre la depresión y el deterioro cognitivo y la demencia, ¿no? Pero, sin duda, el estar eutímicos, el estar bien de ánimo, solo puede ser beneficioso, ¿no? Y en ese sentido ya sí que se ha demostrado que el mindfulness es beneficioso para la depresión, ¿no? Esto está demostrado y de hecho se aplica en muchos sitios, ¿no? Con lo cual, si no es la práctica de la atención plena, al menos intentar estar atentos, ser conscientes de todos los procesos que van viviendo, ¿no? Para intentar vivir con más plenitud a todos los niveles. Y estoy seguro también de que habrá alguna persona que nos vea, que tenga en su círculo familiar, alguna persona que tal vez padece la enfermedad, ¿no? Si solo pudieras darle un único consejo, solo uno, ¿cuál le darías a esta persona que convive con alguien con Alzheimer y con los desafíos que eso tiene? Sí. Sobre todo al inicio le diría que intente no interpretar la realidad del paciente a través de lo que es su realidad. ¿Y esto qué significa? Nosotros estamos acostumbrados a unas dinámicas en la vida que traducimos en una serie de acciones, ¿no? Cuando la dinámica es distinta, pensamos que eso tiene un significado concreto. Y no necesariamente es así. La persona que empieza a desarrollar una enfermedad de Alzheimer comienza a tener una vivencia de la realidad diferente porque su cerebro funciona de forma diferente, ¿no? No graba la misma información, con lo cual van a haber cosas que como no las ha grabado no las puede recordar. A veces la percepción de la realidad puede ser un poquito distinta. El lenguaje no necesariamente entiende todas las cosas, ¿no? Con lo cual cuando hay una reacción por parte del paciente no la tenemos que interpretar de la forma que la interpretaríamos en nosotros mismos. Porque puede obedecer a mecanismos muy distintos, ¿no? Y a veces esa, digamos, interpretación a través de nuestros ojos comunes hace que se malentiendan algunas reacciones y se vivan emocionalmente muy mal, ¿no? Con lo cual este sería mi, por lo menos mi primer consejo, daría más, pero este sería el primero. Ah, fantástico. Y por último ya, ¿cómo ves Mindfulness en el campo de la salud de aquí a los próximos cinco años? ¿Qué vislumbras? Bueno, yo creo que la respuesta ya está ahí, ¿no? Es decir, ya ha demostrado que en el campo concreto de la depresión genera beneficios. Y esto ha sido estudiado de forma seria, ¿no? De hecho, ahí ya hay una respuesta, ¿no? Obviamente yo tengo un sesgo, ¿no? Que diríamos como practicante, ¿no? Pero solo creo que puede otorgar beneficios, ¿no? La práctica de la meditación. Es verdad que como todo practicante sabemos que la práctica mantenida también te hace enfrentarte a situaciones que si no miras dentro, no las ves, ¿no? Y esto en ciertos momentos también tiene su complejidad, ¿no? Puede ser duro. Pero en general, el generar una sociedad más consciente, yo creo que se lo puede redundar en beneficios. Pues muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Compartir tu experiencia y tu conocimiento. Y gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.